El Papa Inocencio IX Lima, Perú, en 1586, en el año de la aparición de la Virgen de Chiquinquirá. Fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Desde pequeñita, Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día rezando ante la imagen de la Virgen María, le pareció que el niño Jesús le decía, Rosa, conságrame a mí todo tu amor. Y en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesucristo. Más adelante se propuso irse de monja Agustina, pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. Llamó a su hermano a que le ayudara a levantarse pero él tampoco fue capaz de moverla de allí. Entonces se dio cuenta que la voluntad de Dios era otra y le dijo a Nuestra Señora, Oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de su idea. Tan pronto pronunció esas palabras, quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Desde 1614, ya cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto demuestra su gran alegría y explica el porqué de su comportamiento. Es que es una fiesta de San Bartolomé, iré siempre a estar cerca de mi Redentor Jesucristo. Y así sucedió. El 24 de agosto del año 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador. Tenía 31 años. Los milagros empezaron a sucederse en favor de los que invocaban la intercesión de Rosa y el sumo pontífice la declaró santa y la proclamó patrona de América Latina. Gracias. 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 Gracias.